Lolo puede caminar normalmente nueve kilómetros en dos horas. En una caminata normal de siete kilómetros, ¿cuántos kilómetros puede caminar? Ahora, dice, él puede caminar nueve, él puede caminar en dos horas, en un tiempo de dos horas, ¿de acuerdo? En un tiempo de dos horas, puede caminar, puede caminar, ¿cuántos kilómetros? Nueve. Me preguntan, en siete horas, ¿cuántos podrá caminar? Obviamente, en más horas camina más kilómetros directa. Y cuando es directa, ¿x a qué va a ser igual? Apuérdate, directa. Vas a tener que multiplicar siete por nueve entre dos, ¿y esto cuánto le va a salir? Treinta y uno coma cinco kilómetros.